Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más de mi canal en un nuevo vídeo. Bueno, diréis hoy. ¿Y esas pintas? Pues esas pintas son porque es domingo, me acabo de poner mi mascarilla en el pelo, ¿vale? Que yo una vez cada dos semanas, tres, me hago una mascarilla los domingos y me la dejo prácticamente todos los días y no vamos a salir. Y me iba a hacer un lifting de pestañas aquí en casa que me mandaron, pero he dicho... Y porque no lo grabas, así se lo enseño a mis chicas y si les gusta, pues bueno, pues podéis comprarlo porque sabéis que el lifting de pestañas pues tampoco es muy barato. Entonces, bueno, así que no me hagáis mucho caso y sé que me vais a preguntar, la mascarilla que me hago en el pelo, yo me he hecho mi mascarilla de siempre, del Mercadona y después aceite de coco. Me pongo más o menos de un poquito más arriba de la mitad, más o menos de medias, un poquito más a puntas, ahí viene impregnado el pelo, me hago un muñete ahí y si me lo puedo dejar todo el día, me lo dejo todo el día y si no, pues media hora. Pero si puede estar todo el día, mejor, ¿vale? Porque deja el pelo súper suave, súper hidratado. A mí me encanta como me deja el pelo, así que bueno, para que sepáis que mis pintas vienen, pues que llevo mascarilla en el pelo desde esta mañana, ¿vale? Pero bueno, lo importante, hace unos días se puso en contacto conmigo una marca que tiene productos para las pestañas, ¿vale? Para hacer el lifting de pestañas en casa y me preguntaron si quería que me mandaran su producto de lifting de pestañas sin ningún compromiso ni nada, ¿vale? Era un regalo, me dijeron que no hacía falta ni que lo enseñara ni nada, que simplemente era para que lo probara, ¿vale? Pero claro, si a mí me gusta y tal, pues porque no lo voy a enseñar. Así que nada, como veis, todavía no lo he abierto, lo voy a abrir aquí con vosotras. La marca se llama Diablo, ¿veis? Es un Lash Lift Kit, ¿vale? Es para hacer un lifting de pestañas en casa, así que nada. Viene esta cajita que no es lo que trae dentro, pues no lo he abierto. Aquí vienen applicators, esos son los aplicadores, imaginaos el producto, ¿vale? A ver, voy a enseñaros qué viene aquí dentro. Madre madre, vienen un montón. Vale, vienen un montón de cepillitos, supongo para cepillar así la pestañita. Y luego viene esta especie de, no sé lo que es esto, que imagino que será para aplicar el producto, ¿vale? Viene todo esto y vienen a montones, ¿vale? Vienen un montón. No sé cuánto vienen de cada cosa, cinco o seis de cada cosa, ¿vale? Esto es lo que viene en esta cajita. Después aquí viene cleanser, supongo que será para limpiar o las pestañas o así. Es para limpiar el ojito, supongo, antes de hacer lo que es el tratamiento, ¿no? Así que bueno, lo voy a abrir aquí con vosotras. Y vamos a ver, ya lo digo, si me quedo sin pestañas, lo vamos a ver aquí todas juntas, ¿vale? Porque lo estoy abriendo ahora, no sé ni cómo funciona, ¿vale? Si me va bien, pues ya lo veréis. Y si no me va bien, pues también lo veréis. Aquí viene a un botecito con limpiador, ¿vale? Muy, muy apañado, viene bien protegido. Otro precinto, vamos que esto es... Viene precintado por todos lados, pero bueno, ya no hace falta que lo de esto, ¿vale? Ya veis, es un limpiador que sirve para limpiar las pestañitas. Así que bueno, esto por aquí. Y ahora vamos a abrir esta cajita, que me imagino que será, pues ya, el kit para hacer el lifting de pestañas, ¿no? Yo solo he visto a varias chicas por Instagram y se le han quedado unos pestañones de infarto. Pero claro, yo para estas cosas soy un poco... Así que bueno, no sé cómo me va a quedar. Pero bueno, yo intentaré hacer los pasos, tal vez como lo pone aquí. Y vais a verlo todo en directo. Así que si os gusta, os dejaré el link a su página de Instagram que tienen y a su página oficial, ¿vale? Para que podáis comprar el kit, si os apetece. Creo que vale sobre los 50 euros, pero da para más de una vez. Con lo cual, pues ya os digo... Mirad, viene tal que así esto, ¿vale? Viene el paso 1, 2, 3... Aquí viene esto y aquí supongo que será pues el pegamento o el tratamiento o... Vale, entonces, si cada sobre nos va para una vez, pues contad que aquí tenemos 5 sobres de cada. Con lo cual, tenemos para 5 veces, ¿vale, chicas? Con 50 euros creo que está más que bien. Así que nada, aquí viene pues el paso 1, el paso 2, el paso 3. Aquí viene Lash Comb. Que esto no sé lo que es. A ver... Ah, esto pues es como un cepillito, supongo así, para peinar la pestañita, ¿vale? Y también vienen... Pues vienen 3, que esto en verdad lo lavas y lo guardas. Quiero decir, esto no hace falta que te venga 5, porque esto con 1 ya tienes bastante. Y aquí, en esta bolsita, vienen los adaptados... Bueno, los... No sé cómo se llama esto. La almohadilla esa de silicona que tienes que pegar aquí para luego estirar la pestaña por encima, ¿vale? Vienen un montón de modelos. Vienen 5 tallas, por lo que veo... Porque cada ojo es diferente, ¿sabéis? Entonces, pues, tiene que venir una diferente para cada ojito. Así que nada, yo la voy a sacar... Ahí son súper suaves. Súper, súper suaves. Así como de silicona son, ¿vale? Entonces, pues, ahora yo tengo que medir a ver qué tamaño me va mejor para mi pestaña. Entonces, yo lo pongo así, más o menos. Este creo que es un poco grande, ¿no? Para mi ojo, quizá. O no, yo creo que este, este, mira bien. Este. Porque los otros, es que son muy finos. Mirad, son muy finos. Entonces, claro, si yo me pongo esto aquí y luego estiro la pestaña, pues, no va a quedar muy bien en mi ojo porque son muy finos. Entonces, yo creo que me tengo que poner ese gordito. A ver, voy a ir probando así diferentes. Eso hay que pegarlo a ras de pestaña, ¿vale, chicas? Así. Finalmente, he elegido el número M2, ¿vale? Porque creo que es el que mejor se adapta a mi ojo porque el otro lo veo demasiado grandecito. Entonces, creo que este es el que mejor se adapta a mi ojo. Así que nada, el número M2. Ahora tengo que buscar su compañero. Pues, ya tengo los dos, ¿vale? Que son el M2. Así que nada, los otros los voy a guardar. Pues, vamos con los pasos. Lo primero que pone es, está todo en inglés, ¿vale? O sea, que más o menos, pues, ahora iréis viendo si es algo que queréis hacer, pues, os coméis este vídeo y sabéis cómo hacerlo. El primer paso es limpiar las pestañas y el ojito con el limpiador este que viene, ¿vale? Yo me voy a traer aquí unos algodones. Pues, cogemos un disco desmaquillante y le ponemos un poquito aquí. Y limpiamos toda el área de las pestañitas y del ojito, ¿vale? Por si queda algún residuo de maquillaje, pues, lo limpiamos bien. Que yo no llevo maquillaje, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis, tenéis que estar desmaquilladas para hacerlo, ¿vale? No se os ocurra hacerlo maquilladas. No llevo maquillaje, pero mirad, algo saca. O sea, que esto limpia súper bien, en verdad. Vale. Paso número 2. Pues, vale, hay que elegir, pues, el tamaño de la gomita esta. Después, el paso número 2 es coger el pegamento que viene y ponerlo en la parte esta de la almohadilla esa, ¿vale? Que no sé cómo se llama, almohadilla o... Vale, entonces pone que hay que poner una buena cantidad de pegamento. Entonces, aquí pone que hay que esperar 30 segundos antes de pegarlo en el ojo. Pues, nada, ahí voy a contar. Vale, pues, ahora ya han pasado 30 segundos. Pues, voy a pegarlo aquí en la línea de pestañas, ¿vale? Lo más cerca que se pueda de las pestañas. Espero que me estéis viendo bien, porque hoy estoy grabando así un poco... Pero bueno, vamos allá, a ver cómo queda esto pegado ahí a las pestañitas. Ahora hay que esperar 30 segundos, ¿vale? Para que se acabe de pegar bien. Vale, chicas, ya lo tengo puesto. Finalmente he cambiado a la talla S, ¿vale? Porque me he dado cuenta que mi ojo es muy pequeñito, entonces la talla M como que me salía demasiado y no se me acaba de pegar bien. Así que me he puesto la talla S, que creo que me va mejor. Así que nada, ahora el siguiente paso es, pues, aplicar pegamento por la parte exterior de lo que es el molde este de silicona, ¿vale? Así que nada, aplicamos ahí pegamento. Vale, ahora hay que esperar 30 segundos y pegar las pestañas ahí. Vale, pues ya han pasado 30 segundos, así que ahora vamos a pegar las pestañitas así hacia arriba, ¿vale? Vale. Todas bien pegadas al molde, ¿vale? Que no sé si me estáis viendo bien. Todas bien pegaditas al molde. Si hay que aplicar más pegamento, aplicamos, ¿vale? La cuestión es que todas queden para arriba pegadas al moldecito, ¿vale? Que no quede ninguna pestaña suelta. Yo voy a aplicar un poco más de pegamento. Yo creo que he puesto muy poquito. Así que nada, ponemos un poco más de pegamento. Ahí. Y vamos pegando la pestañita para arriba. Ahí ya tengo todos los pelitos pegados, ¿vale? ¿Veis? Todos los pelitos o casi todos porque los que tengo más cortitos no se acaban de pegar bien. Pero bueno, ahí están todos los pelitos pegados para arriba. Y más o menos he intentado que estén rectos, ¿vale? No pegarlos así atravesados porque se va a quedar así. Ahora. Ahora. Hay que utilizar un bastoncillo que yo aquí no tengo, así que voy a coger esta cosa de aquí que viene ya, ¿vale? Vale. Pues ahora hay que coger el número uno que es el lift y aplicarlo hasta la mitad más o menos de la pestaña. La verdad que yo no esperaba más difícil, pero bueno, está bien, ¿eh? Y no... Entonces voy a coger así un poquito, ¿vale? Voy a coger así un poquito y lo voy a aplicar así por la pestañita, ¿vale? Y ahora lo que pone es cubrir con film, ¿vale? Que me he traído aquí y dejarlo de 3 a 5 minutos. Me lo voy a poner así. Con film. Y pues ahora me voy a esperar 5 minutos. Vale, pues ya han pasado 5 minutos, así que nada. Voy a retirar el film. ¡Qué guay! A ver cómo me quedan las pestañas. Ahora. Hay que retirar el exceso, ¿vale? Que nos ha sobrado. Lo voy a retirar con lo mismo que lo he puesto, pero limpio, ¿vale? Ahí vamos retirando. Ahora, como una vez retirado el exceso, lo que tenemos que hacer es coger el número 2 y hacer lo mismo. Ponerlo por toda la pestaña. Aquí lo pones por toda la pestaña. No, lo mismo. Ponerlo por aquí más o menos sin llegar a la punta de la pestaña. Pues con el número 2. Que esto es, digamos, el fijador. Esto es lo que va a hacer que nuestra ceja, hay nuestra ceja, nuestra pestaña se fije, ¿vale? Así que nada, lo había abierto, pero ahora me encuentro el agujerito. Cojo con el mismo agudoncito y hago lo mismo. Lo voy a poner así el fijador por la pestañita. Y... Ya he puesto el paso número 2. Así que nada, voy otra vez a ponerme mi papel encima del ojito. Otra vez. Ahí. Y... A esperar 5 minutitos más. Vale, pues ya han pasado 5 minutos. Me quito... El... El papel este. Y ahora lo que pone es que hay que coger el limpiador, impregnar un agudoncito y limpiar bien el ojo. Fácil, ¿verdad? Pues... Vamos allá. Ahí, limpiamos bien el producto. Y retiramos. Ahí, retiré. Voy a limpiar mis pestañas. A ver, voy a limpiar bien aquí el ojito. Ahí. Voy a limpiar bien las pestañitas, ¿vale, chicas? Para que no quede nada del producto. Ahí. Limpiemos bien, sin miedo, ¿vale? Intentando que no nos esté teniendo el ojo, evidentemente, pero... Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy flipando ahora mismo. Vale. Ahora, el último paso es coger el número 3, que imagino que es como un aceitito, ¿vale? Para hidratar... Para hidratar la pestaña. Estoy flipando, tío. Estoy flipando ahora mismo. O sea, no me lo creo. No puedo abrirlo. Bueno, vale, lo dejo así. Ya está. Ahora, cojo el cepillito este y me echo... Sí, es aceitito, ¿vale? Para hidratar la pestañita. Así que nada, con el cepillito ponemos aceitito bien para la parte de arriba, por abajo. Y hidratamos la pestañita. Estoy flipando. Chicas, mírate esto. Y mírate esto. Os estoy flipando. Estoy flipando. Os lo juro. Estoy flipando. Mirad. ¿Veis esto, por favor? ¿Veis esto? ¿Veis esto de cerca, por favor? Bueno, mirad el malo, ¿vale? Pero podéis ver esta pestaña y esta sin rímel. O sea, levantarle todos los días así. Estoy flipando, chicos, de verdad. Madre mía, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Madre mía, madre mía, qué pasada. Y es súper fácil hacerlo, ¿eh? Súper mega fácil. Ay, me encanta, de verdad. Os lo recomiendo al 100%, ¿vale? Y de verdad es súper fácil de hacer. Son cinco pasos, bueno, cinco pasos, son tres pasos, ya lo habéis visto. Vale. Voy a hacer el otro ojo fuera de cámara y luego os doy mi opinión ya, pues, final del producto, ¿vale? Bueno, pues ya he hecho también el otro ojito. Me ha quedado un poco peor el otro, creo que lo he hecho más rápido. Pero bueno, creo que sí, este definitivamente el primero me ha quedado mejor que el segundo, ¿vale? Pero claro, tengo que coger el truquillo, pero me ha encantado. O sea, mirad estas pestañas, de verdad, o sea, sin rimel ni nada. Y es súper rápido de hacer, súper fácil, no molesta nada, no escuece el ojo, no pica nada, porque como no tienes que tocarte el ojo en sí, de verdad, chicas, este set, súper recomendado. Os voy a dejar el enlace por si queréis echar un ojo. Pero vamos, que si yo me levanto todos los días con esas pestañas, de verdad os digo que vale muchísimo la pena. Así que nada, ha sido un poco así de desastre de vídeo, pero bueno, os lo quería enseñar porque me hacía muchísima ilusión probarlo aquí con vosotras. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, dadle un dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.